Zucar Va vendiendo corazones Desde su puerta hasta los faroles Va vendiendo corazones Que hasta los lirios te dicen alay Cuando te acercas por los balcones La niña del sillero de los bastones Vuelve loquito a todo el pueblo Cuando va pa' los faroles Cuando va pa' los faroles La del pelo arborotado De las dos las más morenas La voy delante al bordado La que sonríe cuando paso Esa es la que me ha gustado Esta tarde voy a bailar Se pone en el baratillo Y en la puerta de la feria Estoy seguro que le hablo Y aunque en su madre no quiera Y aunque en su madre no quiera Que tiene tantos colores Tra, t, 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 m